Para alabar a Cristo Allá arriba, allá arriba con Cristo iré Con Cristo iré, con Cristo iré Alabanza, alabanza Alabanza, alabanza Jesucristo me dijo, Jesucristo me dijo Que me daría el Espíritu Santo El Espíritu Santo si lo quería Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba con Cristo iré Con Cristo iré, con Cristo iré Alabanza, alabanza Alabanza, alabanza Cuando alabas a Cristo Cuando alabas a Cristo Lo glorificas y siempre va contigo Y siempre va contigo mamá María Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Con Cristo iré, con Cristo iré Con Cristo iré Alabanza, alabanza 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 Ahí en el Zafarrancho Allá donde vivía Qué equivocado andaba Qué triste me sentía Qué triste me sentía Voy a invitar Voy a invitarle a un retiro Pensó el Señor Cierto día Para que vean Que se puede Se puede Vivir en santa alegría Allá en el Zafarrancho Allá donde vivía Qué equivocado andaba Qué triste me sentía Qué triste me sentía Qué triste me sentía El gusto de un buen cristiano El gusto de un buen cristiano Este vivir de colores Eregrina hacia el Padre Con Cristo iré con los hermanos Allá en el Zafarrancho Allá donde vivía Qué equivocado andaba Qué triste me sentía Qué triste me sentía Qué triste me sentía